Bien Sara, muy bien Diva, muy bien pequeña, muy bien guapa, toma, toma cachorrina, muy bien guapa, muy bien, muy bien, toma, ven, ven perrina, ven brujina, venga con el ahí, venga con el ahí pequeña, muy bien guapa, muy bien Sara, muy bien, venga Diva, venga. Venga a ver ahí, muy bien pequeña, muy bien lo has hecho hoy, muy bien, muy bien pequeña, muy bien guapa, Diva, 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 bien, cójala, cójala así porque si no la va a morder, muy bien pequeña, muy bien.